Espíritu de Dios, presciende, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi alma, con tu consuelo dame tu amor, Espíritu de Dios, presciende, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi alma, con tu consuelo dame tu amor, suave brisa, suave fuego, hueso divino, de mi interior, llena mi alma, con tu consuelo dame tu amor, suave brisa, suave fuego, suave brisa, 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 suave br Amén Señor Jesús, queremos ponernos en tus manos en este día jueves 29, día en que también como todos los 29 invocamos a los santos arcángeles especialmente a San Miguel y queremos pedirle a él que nos ayude también ante todas las batallas y adversidades contra el enemigo y particularmente en este quinto encuentro en que vamos a hablar un poquito sobre el demonio y queremos pedirle a San Miguel Arcángel que nos cubra, que nos proteja ante todas las batallas que tenemos contra el mal por eso vamos a invocarlo y a pedirle su intercesión San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y hace chanzas del demonio reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén María Reina de la Paz Ruega por nosotros por la paz del mundo entero Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches, qué bueno volver a encontrarnos en este quinto encuentro que tenemos hoy estamos con un equipo genial, no les voy a contar lo que está haciendo el equipo porque si no parece que en vez de la consagración estamos haciendo la desconsagración pero bueno acá tenemos a Mariana, Andrea y a Juan Pablo como siempre firmes y los cuatro tratando de generar todo este espacio que nos ayude para poder darle nuestro corazón a María y que María se lo entregue a Jesús como hemos venido hablando a lo largo de estos primeros cuatro encuentros hoy no tengo el cuadrito acá porque en esta PPT que he preparado pero vos ya tenés que saber los cuatro pasos fundamentales por eso te invito a que vos los digas arriba mío yo no te puedo ver pero espero que los repitas el primer paso es vaciarse del espíritu del mundo yo sé que ya lo tenés claro, no me hagas enojar el segundo paso, conocerse a uno mismo un tiempo dedicado para vaciarse del espíritu del mundo el primer paso, un tiempo dedicado para conocerse a sí mismo el segundo paso, el tercer paso es conocer a la Santísima Virgen ir procesando toda la información que San Luis María ha puesto, aplasmado en este libro tan precioso como es el tratado de la verdadera devoción y el cuarto paso, conocer más a Jesucristo porque ya sabés de memoria que toda consagración a la Virgen es una consagración a Jesús y que nosotros lo que vamos haciendo a lo largo de este camino es darle nuestro corazón a la Virgen para conocer a Jesús y hoy nos vamos a adentrar en un tema que está picante picante, no sé cómo le dicen en tu país pero picante quiere decir que es un tema que es complicado que en la Iglesia se habla poco, que es el demonio y es una realidad que nosotros hace tiempo que venimos hablando poco pero que todo consagrado a la Virgen tiene que saber que este es un tema que también nos incumbe de primera mano María es la que le aplasta la cabeza a la serpiente pero además de eso es parte del magisterio de nuestra Iglesia todo este tema del demonio y nosotros como hemos vivido a lo largo de toda la historia de la Iglesia como esto es un movimiento pendular pasamos de un extremo al otro y nos olvidamos de centrarnos entonces en la Iglesia se ha pasado de que todo es el demonio a que nada es el demonio y eso no está bien, ni todo es el demonio ni nada es el demonio nosotros creemos en el amor y en la misericordia de Dios pero ya hemos hablado en los primeros encuentros acerca de esos tres enemigos del hombre un enemigo interno como es la concupiscencia y dos enemigos externos uno es el mundo y otro es el demonio estuvimos hablando acerca de vaciarse del espíritu del mundo de lo que es ese mundo que habla San Luis María Grignón de Montfort de lo que son, todo lo que tiene que ver con esa inclinación que nosotros tenemos hacia el pecado y hoy vamos a hablar específicamente de el demonio de los ángeles para conocer un poco más que nos dice la doctrina de la Iglesia el magisterio sobre esta realidad mira, ahí lo tenés ya de pique con título y todo te lo pongo ahí para que veas clarito de lo que vamos a hablar entonces, nosotros sabemos que no hay un tema que suscite tanto revuelo en esta sociedad como el demonio pero a mí me interesa que vos tengas acceso a este escrito del Papa Pablo VI el 15 de noviembre de 1972 mirá lo que dice el mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo el demonio el mal no es ya solo una deficiencia sino un ser vivo, espiritual pervertido y pervertidor terrible realidad misteriosa y pavorosa se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa conocer, reconocerla como existente entonces, a ver nosotros estamos ante una realidad de la cual se habla poco en nuestra Iglesia y donde vemos que el magisterio de la Iglesia los distintos papas ahora vemos que el Papa Francisco ha hablado muchísimo en este tiempo durante su papado sobre el demonio y desde el Vaticano también se ha mandado a corregir a muchos sacerdotes entre ellos al superior de los jesuitas que dijo que el demonio no existía que el infierno es una realidad que ya no está más lo cual, desde el Vaticano dijeron no, hay que retractarse porque eso no es así es parte del magisterio y hoy lo vamos a ver y vamos a hablar un poquito sobre eso yo quiero que entiendas lo que vamos a hacer hoy todos nosotros nos guste o no tenemos que conocer lo que dice la Iglesia y lo que dice el magisterio de la Iglesia y conocer todas las realidades esto que vamos a hablar no es por un tema de tener miedo no tener miedo sabemos que hay mucha gente que le encanta adentrarse en los temas más oscuros saber sobre cosas que de repente no son importantes yo te vuelvo a repetir lo que te dije al principio para nosotros lo más importante siempre es el amor y la misericordia que Dios tiene pero dentro de ese amor y de esa misericordia nosotros también tenemos que saber que hay realidades muy complejas después, más adelante vamos a hablar un poquito también sobre lo que es el cielo lo que es el infierno lo que es el purgatorio y por eso nos parece muy importante también conocer esta realidad del mal porque sabemos porque sabemos que al hacer este proceso de consagrarse a la Virgen nosotros al darle el corazón a nuestra Madre estando con Jesús no tenemos que tener ningún miedo como somos seres humanos y los seres humanos adentro nuestro generamos un montón de sentimientos que por lo general nos dan miedo todo este tipo de temas es bueno que cada uno en su corazón también a través de la oración vaya pidiéndole al Señor que nos dé paz ante todos estos temas pero saber que es clarísimo el magisterio mirá lo que te dice el Papa Pablo VI es decir aquel que rehúsa reconocer esto está fuera es decir se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente entonces vos ahí cuando vienen y te hablan vas a encontrar y ahora vamos a ver un montón de argumentos bíblicos que también nos pueden ayudar a esta realidad ahí Juan Pablo les va a poner la placa yo no me voy a detener en todo este tema de los ángeles porque tenemos muy poco tiempo te lo voy a decir un poquito por arriba porque me interesa que vos veas lo que es la realidad de lo que son los ángeles de los ángeles caídos de que nos dice la palabra de Dios acerca de esto pero nosotros vamos a partir de lo que es la enseñanza en la iglesia se habla en teología fundamental de que hay sagrada escritura tradición y magisterio y estas tres realidades forman parte de esa revelación que nos ayudan a nosotros a saber que no nos tenemos que apartar de ninguna de estas tres patas que tiene la revelación la sagrada escritura que es la biblia la tradición que fue lo que se fue pasando de generación en generación que se va actualizando en la mayor medida de las posibilidades sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con el magisterio que es la tercera pata entonces además nosotros podemos ver que hay muchos exorcistas a lo largo de toda la iglesia yo hoy te voy a hablar un poquito también de algunas realidades que ha generado el padre Amort que es uno de los exorcistas más famosos que ha habido que armó una categorización de todo lo que tiene que ver con la actividad demoníaca pero que es importante y te lo vuelvo a repetir que esto forma parte de lo que es lo que la iglesia nos dice lo que la iglesia genera en cada uno de nosotros para que nosotros también podamos vivir un camino de fe en el amor siempre en el amor y con el corazón puesto en Dios sin tener ningún tipo de temor si vos lees lo que es el catecismo de la iglesia católica y de repente te encontrás con muchos pasajes de la biblia nosotros por ejemplo como te decíamos al principio estamos hoy 29 como todos los 29 conmemoramos a los santos arcángeles los ángeles cumplen una función muy importante en la vida de nosotros seres humanos los ángeles son criaturas creadas por Dios pero a diferencia nuestra son seres espirituales no materiales nosotros somos materia es decir estamos compuestos de cuerpo y alma el ángel no es así y el ángel tiene una labor que es muy importante y por eso se habla de que todos nosotros también tenemos un ángel guardián y esto lo dice el propio catecismo de la iglesia desde el momento en que el hombre viene a la tierra en el momento que nace hasta el momento en el que vuelve a la casa del padre Dios le asigna un ángel para custodiarlo a lo largo de todo su peregrinar en la tierra el cielo conforma y nosotros después esto cada uno lo puede buscar y googlear y encontrar a su vez hay escalas de ángeles se habla de dominaciones potestades querubines serafines ángeles arcángeles todo esto forma parte de lo que es nuestra propia doctrina nosotros de estos ángeles vemos que también resultan algunos ángeles que son los ángeles caídos que es en lo que yo me quiero detener para adentrarme en la realidad que te voy a hablar hoy por eso hay primero bien cortito doctrina de la iglesia sobre este tema mira que ahí Juan Pablo te lo pone son de naturaleza espiritual en tanto criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad nos dice el catecismo hay una encíclica del papa Pio XII que a su vez también cuando ahí dice DS es el Densinger que es un libro que ha juntado todo lo que tiene que ver con el magisterio desde que vino Jesús hasta hoy y habla de que son criaturas personales también podemos ver en el evangelio Lucas que dice que son inmortales superan en perfección a todas las criaturas visibles son mensajeros y servidores de Dios nos dice el catecismo la existencia de seres espirituales no corporales que la sagrada escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe el testimonio de la escritura es tan claro como la unanimidad de lo que es la tradición y ahí habla un poquito de lo que yo te contaba que son los ángeles de la guarda pero además y esto forma parte también de lo que es la tradición que se ha metido después en el magisterio San Bernardo en el año 1010 hizo un sermón muy célebre acerca del ángel de la guarda diciendo algunas frases célebres por ejemplo respetamos respetemos su presencia portándonos como es debido agradezcamosle sus favores que son muchos más de los que nosotros podemos imaginar y confiemos en su ayuda que es muy poderosa porque es superior en poder a los demonios que nos atacan y a nuestras pasiones que nos traicionan y acá me voy a detener bien breve dejamos la placa así la puedo explicar un poquito y después ya la sacamos que es la caída de los ángeles nosotros vemos en la segunda de Pedro que dice la escritura habla de un pecado de estos ángeles que es lo que nosotros tenemos que saber que estos ángeles fueron creados por Dios buenos no fueron creados malos pero esta caída consiste como dice en el catecismo de la iglesia en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres serán como dioses el diablo es pecador desde el principio padre de la mentira la iglesia nos enseña que el diablo primero fue un ángel bueno creado por Dios pero él se hizo a sí mismo malo y junto con él cayeron muchos más ángeles y ahí vemos lo que es el texto del apocalipsis que es muy leído en las fiestas de la virgen que hace referencia entonces se entabló una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón también el dragón y sus ángeles combatieron pero no vencieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos entonces vamos a entendernos bien ante toda esta realidad que yo te estoy contando nosotros sabemos que Dios todo lo que creó porque esto ya lo venimos hablando en los primeros encuentros fue bueno fue bueno Dios no crea nada malo pero después cada una de las criaturas creadas por él tienen la libre elección es decir el libre albedrío de poder decidir qué es lo que quiere hacer con su vida también vos lo podés hacer vos tenés el libre albedrío de decir yo quiero hacer esto por más de que yo sé que no es voluntad de Dios y que no es querido por Dios lo quiero hacer y lo hago ¿por qué? porque Dios te creó libre no sos ni un títere no sos una máquina no estás digitado para hacer esto o para hacer lo otro sino que en la libertad que tenemos cada uno de acción es que llevamos adelante todo lo que nosotros creemos que está bien para nuestra vida lo mismo le pasó a los ángeles ellos estaban junto a Dios pero se rebelaron y a eso es que se le llama los ángeles caídos y ahí dice que se entabló una batalla y Miguel los venció y ellos fueron derrotados y se habla de muchos ángeles los demonios y por eso es que esto forma parte de la doctrina del magisterio vos este material lo vas a tener porque te lo vamos a mandar por los grupos de whatsapp al que no lo llega también puede seguir mirando los videos varias veces pero te vuelvo a repetir que este es un tema muy complicado muy poco hablado en nuestra iglesia y que me parece que es fundamental que nosotros también lo tengamos lo más visible posible a nuestros ojos y te lo vuelvo a repetir y quiero que lo entiendas hoy se ve que me desperté demasiado bueno viste que no te estoy gritando ni nada ahora en la segunda parte te voy a matar a gritos pero por ahora venimos bien quiero que entiendas una cosa no está bien ver al demonio hasta la sopa eso no está bien porque la gente que ve al demonio en todo quiere decir que algo no anda bien y tampoco anda bien que no veamos al demonio en nada porque eso tampoco anda bien yo ahora en un rato te voy a contar cómo el demonio actúa cuál es el accionar del demonio pero es importante que nosotros seamos conscientes de esta realidad entonces son ángeles caídos amados por Dios que en un momento se rebelaron y decidieron ellos por libertad propia salir de la presencia de Dios Dios es tan bueno que si Él te da toda la libertad como Él te da toda la libertad vos después elegís qué es lo que querés hacer incluso vos podés elegir no pasar toda la eternidad junto a Él y eso se llama ir al infierno que esto es doctrina de la iglesia también y lo vamos a ver más adelante y es tremendo esto y nosotros no me voy a meter en todo esto porque ya te iba a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el infierno pero lo vamos a dejar para más adelante yo quiero que entiendas bien todo esto que nosotros estamos hablando con respecto al tema de los ángeles caídos con respecto al tema del demonio para que de a poquito también vayamos comprendiendo estas realidades vamos a ver un poco en este powerpoint en este PPT ahí lo que nos dice acerca del demonio la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena pero ellos se hicieron a sí mismos malos esto lo dice el catecismo de la iglesia católica sacado del concilio cuarto de Letrán que fue en el año 1215 por eso dice ahí que hay que reafirmar con la fe de la iglesia que el demonio no es el mal en general ni un personaje simbólico sino que se trata de un ser real y personal digan lo que digan algunos teólogos superficiales el diablo es para la fe cristiana una presencia misteriosa pero real no meramente simbólica sino personal y es una realidad poderosa una maléfica libertad sobrehumana opuesta a la de Dios lo que está entre comillas son palabras del cardenal Ratzinger es decir del Papa Benedicto XVI en una entrevista concedida cuando se le interrogaba sobre este tema entonces mirame bien mirame bien porque yo hasta acá venía bien y ya me empiezo a calentar mirá lo que dice ahí a ver digan lo que digan algunos teólogos superficiales teólogo teo Dios logos palabra o estudio es el estudio de Dios la teología yo no puedo hacer de la teología lo que a mí se me antoja o lo que yo quiero yo no puedo tomar una parte de la teología y como no creo en otra sacarla es un todo ¿por qué? porque forma parte del magisterio de la iglesia y yo no puedo dejar afuera algo porque no me cierra o no me gusta es un todo algunos teólogos superficiales muchos de esos teólogos superficiales son sacerdotes y obispos afirman la no existencia del demonio lo cual ya de por sí los deja fuera del magisterio es decir no es que quedan fuera de la iglesia sino que están caminando sobre aguas movedizas sobre arenas movedizas sobre aguas profundas yo ya que sé cómo se dice pero vos me entendiste entonces no podemos afirmar la no existencia del demonio eso es algo superficial eso es algo que se ha concedido en todo este último siglo XX a causa de que nosotros nos hemos ido de un extremo al otro y esto no está bueno y yo te lo vuelvo a repetir y ya es como la tercera vez que te lo digo en 25 minutos quiero que tomes conciencia de que no nos podemos ir de un extremo al otro y que tampoco podamos ver al demonio en todo y tampoco lo podamos ver en nada sino que la presencia del demonio genera mucho mal pero hay mucha superficialidad en la fe ¿qué quiere decir que hay superficialidad en la fe? que como a mucha gente le molestan estos temas no se hablan porque queremos caerle simpáticos a todos yo estoy seguro que una vez que se largue este quinto encuentro de la consagración va a haber más manitos para abajo que nunca porque ¿cuál es la realidad de esto? son cosas que no se hablan en nuestra iglesia y no quiere decir que no existan y no quiere decir que no han pasado de moda esto no pasa de moda esta es una realidad que va a existir hasta el último día de la existencia de el mundo hasta que el Señor venga nuevamente con nosotros en la parucía en su segunda venida es muy importante que nosotros estemos al tanto de estas realidades vamos a encontrar muchísimo material en internet sobre esto vamos a encontrar muchísimas teologías sobre esto la realidad es que uno no tiene que ir a escuchar a un teólogo o a otro teólogo lo que tiene que hacer es ante cualquier tipo de duda leer el magisterio de la iglesia los documentos que yo te acabo de mostrar no es porque yo soy mejor y el otro es peor o el otro es mejor y yo soy peor es porque nosotros tenemos que creer en lo que nos dice la iglesia y la iglesia nos está diciendo que esto no es posible creer o no creer en esto hay que creer porque esta es una realidad que está que existe y que hace mal y uno de los grandes males que ha sucedido en este último tiempo es que el demonio ha logrado que se crea que él no existe y de esa manera también se ha metido en un montón de realidades incluso dentro nuestro en la propia iglesia y ha generado mucho mal como ya me estoy calentando y no quiero entrar a gritar vamos a prepararnos para hacer un cantito vamos a hacer un breve canto que nos ayude también a elevar el espíritu y el corazón y volvemos ahora con la segunda parte de este quinto encuentro sobre la consagración a la virgen en el cual estamos hablando explícitamente sobre el demonio sobre el mal y sobre toda esta realidad que nos afecta mucho que nos afecta en el día a día que nos afecta en nuestras familias en el mundo vamos con un cantito y ya seguimos con este quinto encuentro oh señora y madre mía con filial cariño vengo a ofrecerte en este día mi voz para bendecirte mi corazón para amarte mi voz para bendecirte para servirte acepta madre este dolor que te ofrece mi cariño que nunca se le ha traído al amor que hoy se me entrega y que desprecie sin pena los halagos de otro amor y aunque el dolor me talable y haga de mí un crucifijo que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre en la dicha y en la aflicción en mi vida y mi agonía mírame con compasión no me dejes madre mía en la dicha y en la aflicción en mi vida y en mi agonía mírame con compasión no me dejes madre mía seguimos adelante después de este canto precioso Andrea es como Gardel el otro día preguntaban de dónde es en qué parroquia de Venezuela está Andrea está acá en Uruguay y no la vamos a mandar para ningún lado se va a quedar acá con nosotros y va a seguir cantando igual que Juan Pablo igual que Mariana no están a préstamo ninguno de los tres en el periodo de pases que va a poder salir a fin de año no se cambia ninguno bueno vamos a seguir un poquito con toda esta realidad que te vengo hablando ahora que bajaste un poco las revoluciones o sea te digo a vos pero en realidad soy yo el que trató de bajar un poco las revoluciones con todo esto que estuvimos hablando toda esta realidad del demonio es una realidad que está metida en este mundo y es algo que sin lugar a dudas genera en los seres humanos mucha incertidumbre ¿por qué genera incertidumbre? porque claro nosotros somos seres humanos somos seres inmanentes somos seres materiales es decir todo lo que tocamos o percibimos con los sentidos lo podemos comprender pero acá se está hablando de un ángel de la guarda de los ángeles y las distintas escalas celestiales que hay y de los demonios seres invisibles para nosotros son seres que no tienen materia pero ¿qué es lo que podemos sacar como conclusión de esto? nosotros también creemos en un Dios que no lo vemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo pero no lo vemos que también forma parte de ese mundo que no tiene esa sensibilidad como nosotros tocamos con los sentidos y podemos ver los ángeles es lo mismo y por eso ante todas estas realidades es que nos cuesta creer y por eso es que toda esta realidad de los ángeles custodios de los arcángeles de los demonios ha sido también sacada un poquito ¿por qué? porque se ve más la parte de lo que es la encarnación nosotros creemos en una teología encarnada es decir que todo lo que Dios formó e hizo y nos enseña lo tratamos de vivir en el día a día con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón y tenemos los pies bien sobre la tierra para poder llevar adelante cada una de las tareas que se nos han encomendado pero también tenemos que saber que arriba nuestro en el mundo suprasensible en el mundo que está por encima de los sentidos se juega un partido ahí entre los ángeles caídos y los ángeles buenos que nosotros no lo vemos porque no lo podemos percibir con los sentidos y ahí es donde entra toda esta realidad del demonio y todo el mal que nos genera a nosotros vamos a ver un poquito más recién veíamos todo lo que nos decía el cardenal Ratzinger el Papa Benedicto XVI acerca de esta realidad del demonio pero vamos a meternos un poquito más todavía aunque el demonio dice el catecismo de la iglesia sea un ser superior al hombre y a los demás ángeles por su naturaleza aunque sea un ser poderoso e influyente en la vida del hombre no podemos olvidar que es ante todo una criatura de Dios y por tanto limitada esto dice el catecismo el poder de Satán del demonio del diablo con los distintos nombres y acepciones que aparece no es infinito no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro pero siempre criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios y mirá lo que nos dice la carta de Pedro que esto es bien importante y es importante que nosotros también lo tomemos en cuenta sean sobrios estén vigilantes porque su enemigo el demonio el diablo anda girando como león rugiente girando en torno a ustedes buscando a quien devorar resistanlo firmes en la fe yo te lo dije de memoria no está como aparece ahí pero esto es a lo que también tenemos que apuntar nosotros estén despiertos sean sobrios porque nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar resistanlo firmes en la fe ahí decía de una manera muy clara lo que dice el catecismo de la iglesia con respecto a lo que es esta realidad es decir el demonio porque es un ángel es un ser superior a nosotros y como es un ser superior a nosotros por ser inmaterial también genera en todos nosotros ese miedito porque nosotros tenemos miedo de aquello que no podemos percibir y que no vemos ahora ante todo este tipo de realidades nosotros tenemos que saber que Dios es bueno y que si estamos con Dios no tenemos que tenerle miedo absolutamente a nada el que vive una vida cerca de los sacramentos el que busca amar a Dios con todo su corazón con toda su fuerza que vive los mandamientos que se confiesa que va a la santa misa no tiene que tener ningún miedo pero tiene que saber que esta dinámica del mal nos va a generar siempre esa molestia y el demonio actúa de dos maneras hay dos formas en las cuales el demonio siempre se hace más visible una de ellas es la vía ordinaria y la otra es la vía extraordinaria estas categorías fueron realizadas por el padre Amort yo te lo contaba hace un ratito uno de los exorcistas más conocidos fue el exorcista de Roma durante mucho tiempo y escribió un montón de libros y estudió muchísimo sobre este tema pero más allá de estudiarlo fue todo lo que él llevó a la práctica en cada uno de los exorcismos lo que hizo que él también pudiera además de entenderlo desde el punto de vista teórico vivirlo desde lo práctico ¿cuál es la manera ordinaria del demonio de acción? es a través de las tentaciones los seres humanos somos tentados por él y esto nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico en el momento en el que Jesús va a empezar su obra como el demonio lo lleva al desierto dice el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el demonio es decir el demonio tentó a Jesús en el desierto las tres tentaciones que leemos siempre el primer domingo de cuaresma bueno todo esto forma parte también de lo que es esa vía ordinaria la tentación y nosotros vemos que el padre Amort después agarró y dijo bueno pero también hay una vía extraordinaria es decir que no es que el demonio puede actuar a través de la tentación sino que actúa mucho más visiblemente pero esto no pasa siempre pasa en algunos de los casos y dentro de lo que es esta vía extraordinaria él habla de cuatro manifestaciones distintas del demonio la primera de ellas tiene que ver con las casas los lugares físicos y hace referencia a que muchas veces en muchos de esos lugares el demonio genera mal hay casas que son hechas pequeños santuarios para hacer el mal como se habla de iglesias de cultos satánicos o de lugares bastantes oscuros templos que se usan para hacer rituales malos allí muchas veces en muchos de estos lugares que se hacen cosas malas quedan muchas veces cosas que el demonio va influyendo sobre ese lugar entonces es un lugar concreto como puede ser una casa como puede ser un galpón lo que sea que a veces se sienten las presencias del mal y ojo que con esto no te hagas la cabeza que puede pasar en tu casa lo que estamos hablando es que son cosas concretas que han sucedido que suceden y que de verdad se necesita ir a ese lugar y ser bendecido por algún sacerdote porque el poder de la bendición del sacerdote que no es la del sacerdote que es la del mismísimo Jesús ayuda muchísimo a que esos lugares después vuelvan a recibir la paz de Dios estamos hablando de el primer caso ¿cuál es el segundo caso? el Padre Amor le llama la vejación que esto tiene que ver mucho con el demonio manifestándose de una manera extraordinaria como le ha pasado a muchos santos de nuestra iglesia podemos hablar del cura de Ars podemos hablar del Padre Pío entre otros en los cuales el demonio golpea físicamente a esas personas a esto el Padre Amor le llamó la vejación es decir que se ve visiblemente él cuenta y narra en muchos de sus libros lo que la persona realmente recibe en su cuerpo cuando recibe esos golpes del demonio estas cosas cuando uno se adentra en todas estas realidades que tienen que ver con el demonio y sobre todo en una realidad bien concreta de un exorcismo pasan y las personas lo sufren mucho después está el tercer punto que viene a ser lo que el Padre Amor llama obsesión que es cuando el demonio empieza a atacar a la persona de una manera muy astuta y generándole un mal muy grande en su mente con pensamientos que le hacen un daño tremendo esto también genera un mal en la forma extraordinaria en la que actúa el demonio y el cuarto punto es lo que el Padre Amor llama la posesión diabólica yo te cuento esto porque quiero que vos entiendas para llegar a una posesión diabólica llega al 0,00000068 o sea prácticamente nadie llega a este punto la gran mayoría de las personas que padecen algún tipo de síntoma que no lo comprenden o que lo que sea por lo general viene a nosotros los sacerdotes para decirnos que está endemoniada lo cual no es así porque obviamente que para estar endemoniado uno lo que tiene que hacer es perder la conciencia y que el demonio sea el que que habite en el cuerpo de uno estas son realidades que no pasan siempre y que pasan a uno cada tanto y es a raíz también de vivir en una vida lejos de Dios sin los sacramentos sin nada que tenga que ver con ese amor de Dios por eso nosotros no tenemos que tener ningún tipo de miedo no tenemos que tener ningún tipo de temor pero tenemos que saber también que todas estas realidades forman parte de lo que la iglesia nos dice con respecto a las situaciones que se van viviendo y van pasando esto que te estoy contando yo es algo que se habla muchísimo en los cursos de exorcistas que les enseñan a todos los sacerdotes que se dedican a estos temas para poder tratarlos para poder manejarlos para que no sean temas que queden ajenos a las realidades porque es verdad que hay muchas personas que padecen de problemas psicológicos y que tienen que ir a un psicólogo hay otros que tienen problemas psiquiátricos y que hay que tratarlo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la medicina y con un psiquiatra y hay otros que tienen que ver con el tema del espíritu y del mal y la iglesia es tan sabia y es tan buena en esto que no deja a los sacerdotes que se encarguen solamente de estos temas sino que uno de los grandes proyectos que siempre hubo y lo sigue habiendo hasta el día de hoy es que le pide a los sacerdotes que se rodeen de equipos conformados por psicólogos psiquiatras para poder ayudar también en estas temáticas porque si bien el sacerdote es el que recibe a la persona es el que tiene que discernir porque corresponde al espíritu poder discernir este tema también es importante descartar que no sean personas con problemas psicológicos o psiquiátricos y esto es lo lindo de nuestra iglesia que se trabaja en conjunto que también introduce a la ciencia que la ciencia no es descartada ante este tipo de realidades sino que hay algo que se llama complemento es decir lo que Juan Pablo II decía al principio de su encíclica Fides et Ratio la filosofía la teología son dos alas que tienen que trabajar en conjunto bueno la ciencia las cosas del espíritu tienen que trabajar en conjunto porque todo es creado por Dios porque todo es para gloria de Dios estas realidades que estamos hablando hoy y yo me puse más serio en el día de hoy viste que hice pocos chistes porque me parece que es un tema re interesante que hablamos re poquito que lo manejamos mal que no sabemos tampoco cómo introducirnos en estos temas que no sabemos qué es lo que nos dice la iglesia y que muchas veces vamos a preguntarles a sacerdotes a religiosos sobre esto y yo te voy a contar algo que de verdad a mí me preocupa mucho y que es importante que vos lo sepas también yo estudié muchos años en el seminario ahora este año entregué mi tesis de teología después de cinco años de sacerdote es decir me pasé estudiando y nunca me hablaron de esto yo esto lo tuve que aprender a raíz de distintas experiencias que me vinieron a preguntar personas que estaban pasando mal y nosotros no teníamos argumentos como para defendernos en la propia iglesia a los sacerdotes no nos enseñan estas realidades entonces después vienen personas con problemas espirituales con males interiores y nosotros como sacerdotes como en los seminarios en las facultades universidades de teología de filosofía no se habla de esto porque es un tema que era lo que yo te decía al principio pasa de un extremo al otro y es ver al demonio en todos lados para después no verlo más entonces después no estamos preparados para enfrentarnos a estas realidades y por eso te digo y mira que te lo digo de verdad no te enojes con el sacerdote no te enojes con el diácono no te enojes con el obispo porque no nos enseñan esto entonces nosotros tenemos que rezar para que se vuelvan a enseñar estas cosas para que también podamos atacarlo de una perspectiva que sea real y como tiene que ser igual que con todos los otros temas de la teología saber que esto existe saber que esto hace mal saber que no hay que hablar de esto hasta en la sopa sino que hay que hablar lo justo y lo necesario pero en los momentos que Jesús hacía un exorcismo a lo largo del evangelio no va a analizarlo como que si el demonio fuera la ausencia de bien o como que la persona no estaba con un espíritu impuro adentro porque eso no es así pero bueno te lo vuelvo a repetir como fue lo que nos enseñaron como fue lo que se nos fue metiendo adentro es muy difícil que nosotros podamos hablar de aquello que no conocemos de aquello que no sabemos y ahora es momento de empezar a abrir nuestra mente abrir nuestro corazón para comenzar también a conocer todas estas realidades me cansé de hablar ya prácticamente te hablé como una hora yo después te voy a mandar todo esto para que vos lo tengas para que lo mires para adelante para atrás para que puedas leerlo si querés de izquierda a derecha de derecha a izquierda como hacen los hebreos sé como vos quieras sé lo que se te antoja a mí lo que más me importa es que vos vayas preparando tu corazón para dárselo al Señor por medio de María y el camino de la consagración hace de que si nosotros que sabemos que la Virgen es la que le aplasta la cabeza a la serpiente si nosotros no conocemos a esa serpiente vamos a hacer de cuenta que no pasa nada y muchas veces vamos a ser tentados por esa serpiente muchas veces vamos a ser molestados y si no la conocemos nos va a ganar y la idea no es que nos gane sino que la idea es que siempre gane el Señor por medio del Espíritu Santo el próximo lunes nos encontramos a las 20 horas vamos a seguir con toda esta temática vamos a pedirle al Señor que nos siga modelando el corazón que nos siga llevando por este camino vamos a recibir la bendición y después nos despedimos con un cantito hasta el sexto encuentro que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María Reina de la Paz descienda sobre ustedes y sus familias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga un beso grandote para todos Quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplos de santidad en mi vida quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu mato no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida que te ofrezco y que te ofrezco o que te ofrezco Gracias.